Música Bienvenidos a Spark de Electric Jester Vale, se nos abrió esto en la pasada parte Tenemos varias zonas Paseo infinito, mal rollo De terror O el parque del paraíso Es la cara o la cruz ¿Qué preferís? Terror o Cosas bonitas Venga, primero vamos a empezar suavecitos Con el paraíso Llega hasta la meta, por el paraíso Tiki tiki, un paseito Sin más, termina antes que el tiempo Se termine, esto ya no es paseito Esto ya es correr Tenemos que correr, ya de primeras tenemos que correr Vamos a correr con el chaval este Vale, cuidado La música esta Me mola Ahí va Cuidado, eh Cuidado Vale, ¿por qué se pone la cámara así como de lado? Que era pro, eh, pero Eso, o que se me ha jodido el mando ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No me extrañaría que se jodiese el mando No, no, no Está bien, está bien, está bien A ver, es un mando que utilizo para la Switch Pero no tiene la tecnología de Switch Eso quiere decir que no se debe joder tan rápido Pero sí que es cierto que Este nivel como que la cámara Te la pone un poquito de lado, no sé por qué Cosa rara Como si fuese un Joy-Con Drift raro Vale Sí, 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 sí Ponte, ponte de cara, hombre Ponte de cara Menudo pórtice ese de aquí Vale ¡Epa! 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 Vale, vale, vale Bien, 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 bien Uy, 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 que me voy Que me voy, que me voy Me las tengo que comer todas, ¿no? Me tengo que comer todos los vórtices Bueno, esto es un poco Endless Hall, ¿eh? También No, pero ha habido Ha habido Endless Full No, End Full sería Vale Estamos Sumergidos en lava ¿Qué es esto? Crisis City Me hago por aquí ¡Woo! 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 Que me voy Vale Bueno, bueno ¿Cuánto queda? 55 horas Perdón ¡No! Me maté Ah, que sigo vivo Ah, que sigo vivo Ah, que sigo vivo Pero Levanta el vuelo ¡Woo! Por aquí, ¿no? Sí, tengo la sensación De que esto se gira automáticamente ¡No! ¡No! Bueno, aquí ya no Oye, sí La cámara se me está liando sola ¿Eh? Se me... Uy, que estoy Casi muerto Estoy casi muerto No, no te diré No te diré Vale Y aquí no hay camino ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo Da igual Me maté Ah, justo Vale, empezamos desde el principio Bueno A ver si no tenemos los problemas Como hemos tenido antes Porque se nos ha liado Sí, ahora vamos a optar Por ir por aquí arriba Sin más Vale, cuidado Cuidado Bien, bien Puta velocidad, eh Y el suelo está como mojado encima No sé, igual Si tiro por aquí ¿Qué dices? Pero ¿Por qué me manda aquí? Pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda, eh? No sé Igual tengo que ir por aquí No tendría pinta, ¿no? Esto no lo había visto antes Este camino Un poco lioso eso Había que investigar un poquito Madre mía ¿Cómo? ¿Energía? Di que sí ¿A quién no le gusta un poquito de energía? ¡Corre, corre, corre! Vale, creo que hay que saltar aquí ¡Uh! Quiero la meta Quiero la meta Quiero la meta Quiero la meta Dijo un drogadicto Vale, vale Tiene que estar aquí la meta Es que si no Me caigo ya, ¿no? Me muero ¡No! Vale Venga, va Va, 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 va Solo Solo eso Solo eso Lago Largo, ¿eh? Ahí está la meta Lago Se fue corriendo Pero vamos Hasta el infinito Vale, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este nivel Me ha puesto en compromiso ¿No? En compromiso No sería la palabra Bueno, me ha metido en situaciones Peliagudas Vale, ahora sí Ahora vamos a A este que parece más de terror ¿No? Estamos aquí Quietos Quietos Voy a amar a la chiquilla Pero prefiero ir con Electric Es que me gusta a mí Electric Electric es Es un campeón No puedo No puedo deshacerme de Electric Vale, cuidado con estos chorbos Vale Va, checkpoint Ah, ah, ah Sí que es cierto que para pegar parece que es mejor la chiquilla ¿No? Porque este es un poco más loco para pegar ¿No? La chiquilla ¿Qué pasa? Que tengo 87 años Vale, a ver ¡Mozá! ¿Esto qué es? ¿Qué pichos? ¿Qué son haditas o qué? Clefairis Bueno, me ponen cara como de Gasly ¿No? Y si fuesen Pokémons Vale Tacata, 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 tacata ¿Y esa cara que me ponen? Esa carita empapada Que llegan con rosas No, no, no Se pone pliaguda la cosa Vale, no te vayas por las paredes Vale, aquí Salto justo, bien Salto justo, clan Vale, cuidado que hay bombas Bueno, bombas Geysers Artificiales Láseres Cañones Como quieras llamarlo ¿Es un poco endless? Puede ser que esto sea el hall endless Pasillo sin fin, ¿no? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo aquí en un pasillo sin fin? Ah, mira, mira, mira Si tiene fin Si tiene fin No, tan sin fin no era Y yo huyo, ¿eh? Porque no quiero que la infinidad se acerque a mí Vale, por las paredes Me gustan Olé Este agujero, obviamente ¿Qué dices? Pero, pero, pero vamos a ver Vamos a ver No, 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 no Es todo endless, ¿eh? Es todo endless Hay que tener cuidado, ¿eh? Eh, eh, eh Me gustaría pillar eso, ¿eh? A que, a que espero mi turno, ¿eh? Ya volveré a caer otra vez ahí Quiero pillar mi medallita ¡Ah! Oye, complicadísimo esto, ¿eh? Vale, vale, vale No Ahora tengo que evitar no caer en el agujero Ay, madre mía, madre mía Así, así Tranqui, tranqui, tranqui A ver, uno de estos No es endless Por lo que sea Uno de estos no es endless Este, bueno Justo, creo que es este El que no es endless Estoy viendo las rejillas Estas Vale, vale, vale Bien A la segunda va la vencida Cuidado Otro endless Que el pasado se terminó El pasado pasillo Terminó la enlesidad Fijaos que palabra me he inventado Cuando me choqué con algo O sea Es un mecanismo perfecto Tienes que sufrir Vale, he dejado de correr Por alguna extraña razón Se esquivo Vale, vuelve a correr, vuelve a correr Vuelve a correr, amigo Vale Vale, vale Ahí fin, ahí fin, ahí fin ¡A la mierda! Vale No ¡Ah! No sabía ni lo que era Hasta que no estuve en su cara Vale ¡Qué bueno! ¡Qué auténtico crack! Ya si le doy a este A este bicho Ya eso sería increíble Ah, que creo que no me están Permitiendo atacar, ¿no? Por lo que sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a morir ¿Verdad? Quiero Quiero salir Vale ¡Ay! Quiero salir de aquí A ver Que vuelvan las plataformas ¡Uf! ¡Uy! ¡Madre mía! Por favor Ayuda Ayuda Tengo que hacer muchos Quereseres, ¿eh? Ayuda Me he pasado mal A la corre ¡Uy! 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 Vale Presiento Una dificultad aquí De repente Que me gusta ¿Y aquí qué? ¿A qué ha pasado? Ah, pues sí No sé por qué antes no he llegado Me dais igual Ah Muro invisible Los magos Ojito con ellos La lían La lían Vámonos Para el vacío Cinemática No No, lo que pasa es que estaba tardando En cargar en el final El final El final El balón de la fiesta ¿Sabes? Tiene pinta de que va a ser otro nivel Con muchos jefes Los que haya que reventar Jefes Enemigos Y si voy por aquí ¿Qué pasa? Y si voy por aquí ¿Qué pasa? Pues mira Pues mira Pues mira Ni tan mal ¿No? Oye Esos círculos Es cuando Es un PNG ¿No? O cuando tienes un error En el gemo También Cuando un objeto Es error ¿Qué haces tú? Vale No, no Es una fiesta El balón ¿Eh? ¡Corre! A ver Por favor Dejarme en paz Gracias Soy una persona famosa No Soy una persona estúpida Es lo que soy Los errores del gemot O gemot Cuando una textura No cargaba O algún objeto No cargaba Ponía eso Y ponía error En grande Menuda trampa Este sitio Es una trampa Vale Vale Quiero salir de aquí No quiero tantos balones ¿Eh? ¿En serio? No sé cómo Reventarles Vale Me llevo la medallita Rojita Mi color favorito Cuidado ¡Ay! Me pasé Me pasé de frenada Cuanto más ¿Por qué no giras? ¿Por qué no estaba Cambiando de carril? ¿Qué verga Le había ocurrido? Bueno, bueno Psicodélico Total Vale Cuidado Es que ahí lo paso mal Porque es que apunta El que está más cerca Y el que está más cerca Es justamente El que está pillando Vale Dele No Uy Ya la lío yo solito Estoy nervioso No Vale Cuidado Cuidado Corre 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 caballito Corre Chispitas Bueno, aquí puedes hacer Cruising Que es sexo con desconocidos En público Todos los días Aprenderás una cosa nueva ¿Útil? No sé Ya depende de cómo Lo uses tú Esta información Depende de lo pilluelo Que seas ¿No? Vale A ver ¡Párate! 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 No, pero es que Cómo juego Cómo juego Cómo juego Chavales Chavales y chavalas A cinco personas Que me estáis viendo Lo diré Vale ¡Vale! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sin duda es una fiesta Desde luego estoy moviendo el esqueleto Como vamos El rigi body Lo estoy moviendo muchísimo Vale Vale Cuidado Mata al brujo Mata al brujo Es táctico Bueno El brujo es táctico Hay que tener mucho cuidado Vale Bien Se abrió el camino De hecho es el Con el que más cuidado Tienes que tener ¿No? Ya te digo Las perdí a todas Vale Aquí frena Esta energía me da igual No voy a pillar por pillar Vale Meta Bueno No sin antes Reventar a estos ¡Guau! Menudo combo de ataque Vale Bien Nos pasamos el nivel Nos vamos a un endless hall Porque había un poquito Endless ahí al final No se veía al final Vale Ahora sí Ya nos toca Boss Throwback Eso es como Como caída O como Pensamientos Tiempos atrás ¿No? Como Como flashback ¿No? Pero ¿Y este bicho? Hombre Este bicho No sé si quiero pegarle O que me pegue a mí ¿No? O sea, quiero decir Que me pegue en plan sexual ¿Sabes? ¡Bueno! Vale, cuidado Y con música épica No Difícil de esquivar Es medio brujo Música épica Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Que se ha cambiado el bicho! ¡Has cambiado de aspecto! Bueno, es un poquito Más amigable Es como yo Pero Chiquitico ¿No? No Como yo Pero en negro Va Va cambiando de forma Bueno Menudo bicho ahora Bueno Creo que Necesito pillar Alguna cosa de estas Es un brujo Pero bueno ¿Tú qué haces? Con esos ataques ¿Qué? Ya te las sé venir Ya sé por dónde vas Vale Aquí se pone la música épica Cuando entra este en combate ¡Uh! No Eso no sé esquivarlo Ni de coña O sea Hay que tener unos reflejos Vale No Encima soy tonto Disculpadme A este me lo cargo De hecho Yo creo que me lo he cargado A este Ah Que me tengo que cargar A todos Vale Espera Te voy a pillar Mandangones de estos Necesito pillar Capsulitas Te estoy dando por el culo Eso me gusta Ahora 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 Estamos entrando dinámica Vale Queda este También Es que es más o menos fácil Vale Me está dando una somanta de palos Que no sé hacer nada ahí Por favor Es que ahora estoy jodido de vida Darme una recompensa Un poquito de vida Es que ahora me queda el gordo Tío Me queda el gordo Vale ¿Qué haces? Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Bueno Vale Este es facilísimo No tengo campo de ataque O sea No tengo campo de defensa Mejor dicho Vale Me lo cargué Queda el gordo Y tres vidas Dale patada 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí me gusta Me gusta Reventado también Por favor Espérate Que voy a conseguir vidas Espérate Que ¿Qué dices? Que no tiene vidas Ahora Y me está dando igualmente ¿Qué es esto? Y con música épica Eso sí Vale Ya le han aparecido Las vidas ¿Qué pasa? ¿Que esto es combate final? ¿O cómo va la cosa? Es que esto No sé esquivarlos No sé esquivarlos No Estoy jodido Ah no, no, no Qué bueno principio No me jodas Vale ¿Es imposible esquivar o qué? Vale Así, así, así Así es como se hace Así es como se hace ¿Qué es eso? Lo mejor es eso Que te encadena golpes Bueno Lo mejor para él Claro A mí me está pegando Vamos Me está dando fino Vale Cuidado Creo que me lo cargo Creo que me lo cargo Chicos Creo que me lo cargo Dime que no quedan más Por favor Qué locura Shadow doble se llama Sombra doble Sí, no lo ha pasado Estuvo duro eso, eh Estuvo duro Eh Acabó de desbloquear un chaval ¿O qué? Pues ya está Vamos a A la locura De los strippers De aire Yo qué sé ¿Qué es esto? Airstrip De viaje de aire Volando por el aire En una locura Sin fin, ¿no? Traducido en español Vendría el que traduce Las películas Y las series Bueno, voy a cambiar Al chaval este Que voy con una Guadaña Su padre Esto Este bicho da miedo Este bicho Que acabo de bloquear Madre mía Madre mía Qué maravilla de bicho ¿No? Cada cual más edgy Vale Corramos Nivelito de coche Me gustan a mí Los nivelitos de coche Eso sí Están un poco vacíos Pero bueno Es un paseíto Lo que te das Está bien Vale Lo rap loco Uf Bueno Tan tan loco Que fue Que me comí El bordillo No sé qué Extratoria Y interestelar Airpods Airpods Bueno Vale Porque es un aeropuerto Cuidado Que pierdo el vuelo Que tengo un vuelo Aquí los controles De electricidad O sea De armas Y tal De electricidad A ver Yo voy con un guadañón Eso no debería haberlo pasado Yo con mis controles O sea Con el control de armas O sea Esto se podría considerar Un arma Yo creo claramente Una guadaña Dices Bueno vale Pues con esto puedo Estar ahí Haciendo una huerta guapa Pero creo que no es el caso Vale Bueno Bueno Un aeropuerto Sin más Aquí es donde están llevando Las maletas El equipaje Cuidado ¿Y esto qué es? Los rayos estos Yo ya no me lo explico No me suena Aeropuerto Eso Mira como consigo todo Mira como consigo todo Voy por aquí Me parece más seguro Vale ¿Dónde está el Duty Free? Quiero comprarme Unos Toblerones ¡Hala! 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 Venga va Aquí despacito Aquí Calmaos Keep calm Pero bueno Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Me están liando los bichos Fuera 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 Mucho lío Vale Puedo utilizar Alguna mandanga veloz ¿No? Venga Mandanga veloz Mandanga veloz Gua Mala mandanga veloz Es que vamos Te vas Te vas a donde quieras Tú solito Vale Cuidado que aquí están Los aviones ¿No? Tiene que estar No veo mucho avión Pero tiene que haber aviones Ahí Vale Bueno Bueno Que no vamos a la vía De despegue Menudo avionaco Enorme ¿No? Estos son los que Cruzan el Atlántico ¿No? O el Pacífico Lo que sea ¿No? Porque tan grande Tengo que subir al avión Quizás Puede ser Quizás Vale Bueno Pues bienvenido Viaje a Latinoamérica Pista Yo vivo en España Entonces Por eso digo Latinoamérica Vale Cuidado ¿Qué pasa? La guadaña esta Como que no hace una mierda ¿No? No No me está No me está Gustando mucho ¿No? Estoy dentro del avión ¿No? Sí Estoy dentro del avión Pero esto es enorme ¡Ah! Estamos en los aires ¡Qué rápido ha despegado! ¿No? Más vale que la gente Se hubiese Abrochado los cinturones ¿Eh? Porque si no Se lía Ya te digo yo Vale Un poquito de energía Bueno Las turbinas Creo que este es un sitio peligroso Aunque van muy lento las turbinas Hacen daño igualmente Igual hay agua aquí ¿No? A una verja A una valla Está bien Voy a cambiar de personaje Yo creo Es que A ver Está bien Pero no hay nada Como Electric Jester ¿Sabes? Como ¿Cómo se llama? ¿Cómo coño se llamaba? Spark Joder Vale, vale Esto es mejor que las pelotas ¿Eh? Que la fiesta de las pelotas Tuve que decirlo Vale Vale Estamos ya en la parte Donde se pilota ¿O qué? ¿Dónde está el piloto? No Esto no es la zona que se pilota Seguen mesas Esto es como un bar Bueno Yo qué sé Históricamente ¿Qué pinto yo en un avión? Canónicamente ¿Qué pinto yo aquí? Vale Tiene pinta que toca Mundo aéreo Bien llevado a cabo Son muy bonitos Vamos a ver Qué tal Va literalmente el cielo ¿No? Vale Vamos a To stay in loveland Or the other highway Or my day My day My day My day Chicos My day My day Quiero evitar el my day ¿Eh? Quiero evitar el my day Vamos a To stay in loveland ¿No? Consigue la menta Antes de que el tiempo se acabe La menta ¿No? Vale Conseguir Especias ¿No? Consigue un poquito De perejil Y nada Pues Yo que sé Un pollito con perejil Que está muy rico Por ejemplo Misiones como muy Triviales Vale Estamos otra vez en el Aire ¿No? O sea Al revés En la tierra Vale Pues esto tiene pinta Que ya es un misil Esto ya no es un avión Se pone seria la cosa Si hay misil Es otro tipo de misión Esto ya es para ir al espacio Esto no es para ir a Sudamérica ¿Sabes? Lo que te quiero decir Esto ya es diferente ¡Ay! Mira que bonito se ve El fondo Me gusta Me gusta Valoro mucho este juego La verdad es que sí No, es un gran descubrimiento Este juego Ha de correr No, sin pillar velocidades No las quiero Paseíto Ay que iba por tiempo Es verdad Espera No me digas más Es una referencia Al nivel ¿Qué me he pasado? ¿Qué me he pasado? Una referencia Al nivel De huida De la prisión Del Sonic Adventure 2 No, en serio Tío ¿En serio? ¿En serio me pasó otra vez? Olvídate Chaval Casi la lío Otra vez Y sin correr Bueno Pues olvídate No sé que esté aquí Al lado de la meta Y me caigo Y voy más lento No, así que Todo lo que podría hacer Para que fuese lento Lo estoy haciendo O sea Literal Me quedo aquí Deprisita Deprisita Que tenemos prisa Que se nos escapa Aquí el El cañón este La verdad es que Lo estoy haciendo perfecto Lo estoy haciendo perfecto Madre mía Si hubiese Rangos aquí Por hablar Por hablar Por hablar Por hablar Por hablar Por hablar Por favor Ahí me pica la nariz No Otra vez no De verdad Que están muy mal Ubicados O yo no me ubico Nena Ubícate Nena Me está picando Ahora la nariz Mucho Ay Dios ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Hay algunos que están ubicados De la forma al revés ¿O qué? No Yo creo que se había bugueado O algo Necesito tiempo Es lo que necesito Eso es el gol No eso es un checkpoint Pues olvídate Nene Olvídate En 6 segundos 5 segundos 4 segundos Nah 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 Igual me quedaba poquito No Si es que eso Tenía que pasar Eso estaba predestinado Que pasaste No me frenen Vale 40 segundos Muchísimo O sea No debería haber problemas Tu padre Tu padre Me ha dejado lejitos Y me ha vuelto a hacer lo mismo Me ha vuelto a hacer lo mismo Es que ahí te lo tienes que saber Si no te lo sabes Te vas a la mierda Aquí Aquí Cuando termine el giro este Frenan seco Aquí Frenan seco Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Si estábamos al lado de la meta Estábamos al ladito Chido Pero Me cago en su puta madre Ahora lo que falta Manejar aviones Este juego Este juego ya lo tendría Definitivamente Todo Todo Este tío se llama Spark Y es de la raza Yester Para que nos pongamos En contexto Y todos los bichitos Estos son Yester Diferentes Ah Nivel de Cochecitos Vale Está bien Me lo llevo eso Me da igual Arraso Arraso por donde paso Y utilizo un boost Porque yo lo valgo Bueno Enemigos Que bien esquivo Que bien esquivo Que bien esquivo Vale Ya se han ido Los enemigos Vale Checkpoint Bueno Daño colateral Eso era imposible De evitar Vale La autopista Tranqui Con mi Mercedes Benz Apoya Apoya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le he bugueado Le he bugueado Bugueable Bugueable Va a estar tú Esto si me ve Algún desarrollador Que sepa Que Tiene un bug En el coche El coche Se puede salir Del circuito Y una vez que se sale No puedes hacer nada ¿Para qué sirve Tener energía? O sea Tiene alguna función Estoy comiendo todo Eh Pero no he pierdo vida Vale Pues Pues pillo No 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 ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ir para atrás? Gracias 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 Un choque Tengo que abrir parte Con la aseguradora ahí Turbo ¿Qué velocidades? Estamos yendo casi a 400 por hora Es que esto parece un ave El tren Quiero decir No un pájaro Me lo como todo Pero me da igual Porque no No hay problemas Que te lo pilles Eh No pierdes ni vida Ni nada Madre mía Madre mía Vale Venga va Autopista Esto que es el Mario Kart Con la pista así de lado ¿O qué? ¿Qué pasa si me caigo? O sea si me doy un golpe ¿Que me caigo? No sé Pero guapísimo Guapísimo Vale Bien 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 El derrape es un poquito Como en Mario Kart Ha tomado Referencias Madre mía Las llevo todas Las señales Tienen unas físicas Raritas Vamos Le tiro Iba a tirarme Iba a tirarme Oye hace mucho Que no vemos Historia nueva ¿No? Que no se actualiza La historia Vale Vamos a ir a Mayday Midday Que suena peligroso ¿No? Hay que correr Antes de que se termine El tiempo Esto debe ser una nave En llamas Fijo ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? La llama O sea donde estábamos antes Básicamente Que se ha liado Se ha liado Paco Se ha liado Se ha liado Se ha liado Tenemos que correr amigos Tenemos que correr Vale Me gusta Me gusta el concepto Ah Que se nos hunde La nave En la tierra O en el agua Depende Lo que pille Vale Yuhuu Hay fuego y todo Nah Se ha liado 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 Que salí volando Hola Irene ¿Qué tal? Salí volando Claro Es que están abiertas Las compuertas Peligroso Vamos a decir que peligroso Ah No Otra vez No aprendo De mis errores Bueno Da igual ya Porque ya no llego Me va a explotar Todo el avión Me va a explotar Todo el avión A no ser que Está el checkpoint Ya por aquí Yo creo que ya me explota Pues bueno Así al menos Vemos de que va El circuito Vale Cuidado Cuidado Guad ¿Te imaginas Cómo me lo paso? Eso sería de crack Después de todo Lo que me he caído De crack Y sin pillar Estas cosas Bien Vale Ahora trampitas Vale Pero esta parte No está tan rota Cuidado Llego Me quedan 10 segundos Ay 8 9 Nada Un checkpoint Pero no me No me sirve No me sirve El checkpoint Si está el checkpoint aquí Es que todavía queda Pues nada No hay que cagarla En esa zona Mucho La cagué otra vez Aquí La cagué otra vez Aquí No sé cómo lo hice La otra vez Vale Sí Así es como hay que hacerlo Así es como hay que hacerlo No sé si voy a llegar ¿Eh? Ay Estaba Estaba del revés Vale ¿Cuánto queda? Esta parte Ah Creo que aquí es donde nos quedamos Avanzamos poquito más Por aquí Sí Por aquí nos quedamos Con 20 segundos ¿Cree que tenemos suficiente Con 20 segundos? Es que no sé cuánto queda Es que Si supiese cuánto queda Pero no tengo ni idea ¡Uh! 9 segundos ¡Uh! ¡Yahoo! ¡Por mí! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Hola! Como he estado subiendo La dificultad de este juego Vamos A Subnorma No Suborbital Scrumble Simplemente llega a la meta Un poquito más de Tranguis Se agradece Vamos aquí hasta cambiarnos de ropa Tranquilamente ¿Me cambio el guadaño? Me cambio el guadaño Venga va Un poquito de guadaño No es que me gusta más El tío normal ¿Eh? No sé Y también me gusta más La chica Vale Hay gravedad Estamos en el patio Claro Normal Después de los viajes Que nos hemos pegado No llego aquí ¿No? Ya coña Me acabo de matar Sí Me acabo de matar Pues tener un poquito De velocidad Vale Me gusta Me gusta este sistema Realmente es como Si te estuvieses ahogando En el agua Pero no es en el agua Es en el espacio Vale ¿Cómo subo más? Vale Creo que con un salto Normal Llego Sí, sí, sí Por la gravedad Por la gravedad De la situación Vale Bien, bien, bien ¿Dónde tengo que ir? De aquí Corre, corre Tenemos aire ¡Ay! Y tenemos bichos Atacándome también Vale Cuidado Qué guapo A mí me gustan mucho Los niveles aéreos O sea, espaciales Vale Vamos a pillar cosas Creo que lo tenía Estaba todo Bueno, a tope no estoy Porque energía me falta un poco Vale ¡Woo! ¡Woo! O sea, le cambia mucho La jugabilidad Cuando Con esta gravedad Eh Espacial, eh Vale Llevo mucho tiempo En el espacio Necesito Oxígeno Oxígeno Se me acaba el oxígeno Vale Llevo, llego, llego, llego Llevo Uf Recuperemos Cosa verde Que no sé qué sirve Parcetamol Esa es la meta ¿Puedo llegar a la meta Desde aquí? No Estaría guapo Pero no Estaría guapo Pero no Vale Ahí no podía Matarme No como otras veces Vos Mecha Madness Jefecito Vamos a ver Qué tal va Qué Qué tal se nos da Como sea Mínimamente Más complicado Como el El Anterior que hemos hecho Estamos en la mierda Ah, y cinemática Con la lunática Bueno Bueno Un mecha gigante Espero que sea pelea a dos Porque si no Si no es a dos Vale Bueno Tenemos de nuestro lado Este bicho Va a ser Va a ser rollo Japonesa total ¿No? Pelea de gigantes Pero gargón que luego Nada tiempo de nada Vente allá Juega al Rustan Me dijo que a las nueve Entonces Bueno Le dije yo a las nueve Y me dijo que sí Entonces a las nueve Y ahora sí Ahora me pongo a jugar al Rust A ver Vamos Pelea de titanes Una increíble Greater Guardian El Guardian grande ¿No? Pero estoy dando bastante bien Ay Que se ve en miniatura A mi bicho Al Spark Y a la otra Y subida también Al Chispitas Y a la lunática ¿No? Vamos a llamarlo así Chispitas y lunática Esa no te la puedes esquivar Un poquito Darle al botón Y ya está ¿No? Vale Esquivado Esquivadísimo Bueno no Una polla esquivado Una polla esquivado Ah Ah Bueno 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 Ahora sí me está ando fuerte Me está ando fino Pero me está ando Hasta en el carnet de identidad Ah que puedo volar No Es un salto Es un salto lo que pega Vale Ahí hace una Un combo de ataques ¿Qué haces con la bola esa? Ay 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 Me ha matado Me ha habido desconcentrado Por favor Es que sé que me va a pegar una hostia Doble Y me va a matar una Tal cual Tal cual No me está gustando No me está gustando Muy bien Vale He matado He matado He matado He matado Al final Al final No revienta Al final Páralo Estoy parándolo Eso yo Flotante Estoy viendo Cayendo Paraí Sobreviví No más cosas De la fuerza de los pedos Para volver De acuerdo Esto está siendo All, all, things Todas las cosas Tu cuerpo es diferente Pero tu voz No es la misma ¿Por qué tú tienes que sentirte Real? Ah Que eramos como robots ¿No? Yester Suficiente ¿Qué es lo que está? ¿Por qué? ¿Por qué haces algo así De esto? Tomó por culo No sé Back off Esto no es tu pelea Y tú estás solo Únicamente haciendo El mal Estás tristemente Instruido Que te voy a eliminar Estoy instruido Para eliminarte Pero Mantengo correcto La izquierda Con Ningún lugar La próxima vez Conoceré Ninguna Ningún agradecimiento Tú estás Caliente No, avisado One Trocción de Cambridge Total Increíble Top Así que ¿Qué es sobre esto? ¿Eh? ¿Tu amigo está Obteniendo la fuerza? Sí Correcto Gecha No te preocupes Pondré esto Para parar Tú no puedes Contarlo en esto Gracias Calientes Caliente como las putas Caliente como las putas O los putas O los putas Hay al gusto De cada uno Después de esta pelea Con doble Flynn continuó En su propiedad Bueno, viene el momento Leer en inglés Estoy Anésico Mientras que pasó A través de un Basurero Él fue Se dio cuenta Que su casa Era algo Que la causa Se picó En su interés Aquí está cayendo El cuerpo De un local Mal de colecciones Y en el corner Llorando Hay mucho Extraño Persona Mirando Cuidado Flynn aprovechó esto Yo lo siento Yo estoy Realmente Lo siento Dijo Llorando a la persona Yo no quería decir eso Mi poder Se fue En su propiedad La persona que vio A un amable robot Pero se quedó Mirando la nada Como otro robot Él tenía que haberse visto Bueno Espero que Esté disfrutando De esta traducción Esta cosa podría ser peligrosa Él Pensó Pero entonces Recordó que estaba siendo Pensado en el pasado Y decidió ayudar Aquí Toma mi mano Tómalo aquí Tómalo Juntos Seduciremos A los anuncios Donde Gritaremos A cada otro Si aquí no hay memorias De quienes Fue O Porque Ella miró En el camino Que él dijo Mientras Nos manteníamos En la reflexión De un Pudding Ella Empezó a llorar Por favor Espera aquí Dijo Flynn Está Yendo a tope Hacia La ciudad cercana Buscando un local De destinación De cajas Él pronunció Un conjunto De ropas La chica está Agradecidamente Sorprendida Un par de horas Después Una chica Finalmente eligió Su perfecto Outfit Ahí está No sé No es la lunática La flotante Bien También daremos Un nombre a la chica Ella se llamó Flotante Haciendo que Se marcase En los ojos Después de este día Ambos Recorrieron el mundo Juntos Y Flynn Le mostró Su como La sociedad Enganchó Como Se vio para arriba Ellos corrieron A través del tiempo En el tiempo Pero nunca Realmente Causaron nada Travesuras Ambos Mantenieron su camino Mientras tanto Hasta que un día Podría ser Que Flynn Picó Una señal Que le venía Directo a él Lo picó Lo agarró Él Recordó Desconectar El general Internet Que había abierto La comunicación De peticiones Inicialmente El mensaje Había un lloro Pero después Divergió En puro ruido Rápidamente Flynn Cortó El corto Mensaje Y borró Las trazas De su propia En su memoria Que ruido Que cosa Que ruido Que malicioso Programa Inmediatamente Él miró Al flotante Pero él Estaba sorprendido Un poco De después Un familiar La cara De un familiar Se hizo presente Ah el otro El chaval Con que Peleó Largo tiempo Sin vernos Miró A su Amigo Ah Déjame Invitarte Hay señal Suficiente Flynn Asumió Que doble Bueno era amigo Pero se pelearon De hostia Escuchó Mientras el mensaje Y él Ahora estaba Fullmente Infectado Entonces el programa Era Y no era Full en control Muchos robots Cuando recibieron Un mensaje El mensaje Fue copiado Dentro del sistema Metido Y leído Después Flynn Concluyó Que este mensaje Estaba leído A tope Solo el único Programa Debería tomar El control Y después Él borró Toda su memoria El milagro De los perros En un Navala Flotante Nunca Se había conectado En su primer lugar Así que ella No estaba afectada O sea Le había metido Un virus ¿No? Entiendo También Aquí hay Siempre Un Bueno Una Posibilidad De que Double No estuviese infectada Considerando Sus previas Experiencias Con Él En otro Programa Debería haber tenido Efectos En él ¿Qué cosa Quieres? Dijo Flynn Es muy especial La misión Algunas cosas Están A tope De poder De poder Doble Escupió ¿No? Tú deberías Estar especialista Él No está Congeniando Mucho Este aspecto O cada aspecto Verdaderamente Está muy avanzado Matando Máquinas Algo Algo Robot Utopía Y entonces Todo tomó Una montada En un En Kaspersky El antivirus Entonces El cliente Prometió Un mejor rol Y así que llamó Un nuevo mundo Lo llamó Nuevo mundo Y así sucedió ¿Y entonces qué cayó? Preguntó Flynn Piensa Que nos mataron O Algo Así ¿No? Dijo Doble Flynn No sabía Que era Lo que La buena noticia Así que también Supo Que él No podría Derrotar a Doble En un 1 a 1 Se hicieron un plan Ellos podrían Seguir a Doble En su misión Y pretender Que Doble También fuese Un maestro Como Antes Porque Él podría Gratamente Mentir a Float Sobre su pasado Clamando Un trabajo Para la liberación De los robots Y de sus abusadores Juntos Tres entrenaron Y también fue La única cosa Que Flynn Realizó En la magnitud De los poderes De Float Él entrenó Y tomó Sorprendentemente Un largo tiempo A Float Hasta que no Tuvo experiencia De combate Pero Mirando El día Podría haber sido Otro Podría haber Haber visto Otro Otra travesía ¿No? Antes Una travesía Donde Flynn Podría perder Su único amigo El Doble Bueno Ok Bueno Espero que os habéis enterado ¿No? Hay que saber un poquito De inglés Si sabéis un poquito De inglés Pues os habéis enterado Yo me he enterado A cachos Pero Bueno Esos cachos Han sido bastante tops Digamos que Van juntos Float Flint Flint El Prota Que se llamaba No Float Flint Y Doble Todos juntos Y ya está Y Hacen una nueva era ¿No? Van a dominar el mundo ¿No? Lo que tengo entendido ¿No?